Bueno, 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 muchos de vosotros habéis estado esta semana diciéndome por los comentarios de que había salido en un vídeo de Álvaro845 Vamos, no creo que hace falta que diga quién es porque yo creo que todo el mundo lo conoce Y efectivamente así es, ¿vale? Salgo en este vídeo, en la última parte Y lo que vamos a ver en este vídeo es el análisis de esa partida y también vamos a probar el mazo que utiliza contra mí Álvaro845 Como veis, yo no tengo nada grabado porque no estaba ni en mi casa cuando jugué esa partida Es más, estaba en la calle, fue mi primera partida del día y me encontré con Álvaro845 Y lo primero que hice, pues obviamente fue hacerle la captura de pantalla que es la que estaréis viendo por ahí Pero no pude grabar nada, así que por ello voy a coger la parte del gameplay que aparece en su vídeo Obviamente lo estaréis viendo desde su perspectiva, pero no lo voy a poner ni la cámara, ni el sonido, ni nada Solo simplemente el gameplay para analizarlo y demás, si los queréis ver entero tenéis abajo en la descripción el link del vídeo Y lo podéis ver completamente, pues bueno, viendo la estrategia que sigue él Bueno, como estáis viendo aquí, estos eran los mazos con los que jugamos Álvaro jugó con el mazo este de la reina arquera También utilizó al arquero mágico, que creo que lo utilizó porque no tenía muy subido el mago eléctrico Tenía bolero, tiene también el esqueleto gigante, el guardia y la arquera Y yo pues el mazo que considero que es bastante bueno y que sigue estando bastante bien en la actualidad Que es el de la vampira, el duende, el bolero, el esqueleto gigante, el mago eléctrico y la arquera Bueno, a ver si encontramos... no tío, o sea, estaba diciendo a ver si encontramos algo que no sea un conde, que no sea un mortis Pues no, va a ser un mortis, bueno, pues nada, nos aguantamos Pues como veis le aparece compartida y lo primero que él hace es poner al arquero mágico en la baldosa Como estáis viendo ahí, que es una unidad que está bastante bien para duplicar Además todos los minis que tengan básicos potenciados, tipo por ejemplo este que pega dos y hace daño en área O por ejemplo la arquera, que en vez de meter un ataque, mete dos Esas cosas si las duplicas está bastante bien, pero claro, también hay que protegerla Sobre todo en la primera ronda me parece guay Yo en cambio pongo el duende con lanza para intentar cargarme uno de sus arquero mágico O lo que ponga ahí, en este caso puso el arquero mágico y me cargué uno como estáis viendo Pero ya sabéis que la vampira si ataca atrás y ataca a la reina arquera Si no hay nadie que la haya golpeado aparte de la vampira Lo más probable es que no la mate Como veis se queda un toque y la vampira se muere Pero de todas maneras se iba a teletransportar, con lo cual no la mataba Entonces esto fue lo que marcó la diferencia en la primera ronda Si hubiera puesto un duende con lanza, pues la posición de la reina arquera O hubiera puesto una arquera en vez de un duende con lanza Y la arquera hubiera pegado a la reina arquera o un bolero o algo así Y le hubiera dado, hubiera cambiado la cosa Pero en este caso no puse arquera, no tendría arquera o no me acuerdo qué Es más, ahora que lo pienso, el ideal habría sido poner en la baldosa mía de clonación A una arquera incluso mejorada, que eso está bastante fuerte Pero bueno, el caso es que no fue así Perdemos la primera ronda, vamos a ver qué pasa en la siguiente Vemos en la siguiente ronda que cambia la baldosa En este caso ya él la tiene adelantada Con lo cual, ¿qué es lo que hace? Pues coge la arquerita normal, la posición atrás También va a coger un bowler para ponerlo ahí delante Y pone un esqueleto gigante para tanquear y lo duplica Porque obviamente duplicado está bastante fuerte ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues mirar mi posición de las tropas Porque ese bowler me va a cancelar el duende con lanza Que había puesto en la esquina para intentar matar a la reina arquera Y poder así ganar la ronda También tengo la arquera duplicada para poder matar a la reina arquera Pero él posiciona súper bien sus tropas Posiciona al bowler perfecto Y me corta la lanza Y me tunea una arquera Y me revienta la ronda, ¿vale? Claro, aquí la jugada que hago yo es El esqueleto gigante no ha servido para nada Con lo cual lo voy a quitar Voy a utilizar una arquera mejorada Como ya digo, que está bastante rota Cuando la baldosa está justamente atrás Y en lo que hago, lo pongo atrás Y coloco el duende con lanza en la posición contraria En una esquina donde había colocado antes la reina Pues en la esquina opuesta Para intentar matarla lo antes posible Ya hemos dicho que si matamos de alguna manera Si le hacemos daño a la reina arquera Lo más probable es que la matemos con la vampira En este caso tuvimos tan mala suerte De que posicionó el bowler justamente A cuatro casillas de donde estaba mi duende con lanza Y ya sabéis que si está a cuatro casillas o menos El duende con lanza pues no llega a tirar la lanza, ¿vale? Entonces eso es lo que ocurre en esta ronda Entonces el duende con lanza prácticamente estaba inutilizado Y además tenía ya una estrella mejorada Con lo cual el daño extra de la lanza tampoco se aplica Y eso hace que perdamos la partida Además de stunearme a la arquera Y ya lo que os estaba diciendo Y ahora pasamos a la tercera ronda Yo ya estaba diciendo Oye, estoy jugando contra el 8-4-5 Me está ganando 2-0 Qué mala suerte estoy teniendo No puede ser que me vaya con un 3-0 Vamos a intentar remontar esto Entonces, él lo que posiciona Recoloca las tropas y las pone en distinta posición Y mejorar con la segunda estrella al arquero mágico Con lo cual todas mis unidades que tengan El uso de la energía Que en este caso creo que es el mago eléctrico Y la vampira Pues va a costarle un poquito más rellenarla De todas maneras fijaros en mi doble arquera Que ya digo que está bastante rota Y es una buena opción para reventaros a la reina arquera Y en este caso es lo que me da la ronda Esta vez sí consigo ganar esta tercera ronda E intentar remontar la partida A ver qué pasa En esta cuarta ronda Él decide mejorar a la arquera Supongo que con la primera estrella Después también mejora el arquero mágico Que aquí se va a notar que va a meter un poquito más Y también mete al guardia El guardia lo pone atrás Pero después decide ponerlo delante Yo creo que está bien delante Y atrás también estaba bien Pero bueno, decide ponerlo delante Para que cuando se te transporte mi vampira Se te transporte en el huequecillo que deja él Y de todas maneras Como vemos su bowler Me stunea a tres personas Y mi bowler en cambio Solo stunea y echa para atrás al esqueleto gigante Que tú sabes Pues no es la mejor opción Y claro, yo ahí coloqué al bowler Enfrente digamos de la baldosa Para stunear Si ponía algo en la baldosa Pero lo más inteligente habría sido Ponerlo en una esquina Porque sabemos que va a jugar En torno a las esquinas Mi segunda arquera duplicada muere Y la otra se queda a un toque Y ahora también va a morir Y por lo general Me mata a todas las unidades No consigo dar tampoco mi bowler Yo pensaba que iba a cambiar un poquito Y que le iba a dar al medio Debería haberlo cambiado Y haberlo puesto en una esquina Fallo mío Pero bueno, al final perdemos 3-1 Un poco lamentable por mi parte Pero cuando se pueda Que ahora mismo no se puede obviamente Me gustaría hacer la revancha Porque esto no puede quedar así No estaba ni en mi casa Así que esto no es justo No, árbitro Pido el bar Oye, bar No me parece nada justo Así que bueno, desde aquí Si ocurre un milagro de Dios Y Álvaro está viendo este vídeo Que sepas que cuando se pueda Y si tú quieres Pues jugamos, ¿vale? O sea, ya sé que es muy complicado Pero por intentar lo que no quede la cosa De todas maneras La gente me pregunta Oye, ¿pero por qué tan emparejado con Álvaro? Y es que Siempre hemos ido más o menos a la par en copas Y eso te empareja por copas Y por supongo que también Nivel de héroes Supongo que más por copas que por nivel de héroes Pero Pero sí Normalmente siempre veo en el top En el ranking A Álvaro 845 Pues más o menos a la par mía, ¿vale? Ahora mismo no sé exactamente Dónde están en el top Pero sí que varias veces lo he visto Como estáis viendo en pantalla Pues cerca, ¿no? Y ahora sí Una vez analizada la partida Vamos a jugar con el mazo que jugó Álvaro 845 A ver qué tal Oye, no es por nada Pero si te está gustando Te puedes suscribir, ¿eh? Pues ya estamos dentro del juego Con el mazo de Álvaro 845 Bueno, el que jugó en ese vídeo Y es muy parecido al mazo que subí yo De la reina arquera Simplemente cambia El mago eléctrico Que yo tenía en aquel mazo Por el Por el Por el arquero mágico Y simplemente Pues nada Este sería el mazo Así que vamos a jugar Unas partidas Para probarlo Y ver qué tal Vale, pues ya encontramos Partidas contra otra Reina arquera Pues bueno A ver quién es mejor De momento aquí Puede ser que me ponga el bowler Pero ya os he dicho Antes que Contra una reina arquera Lo mejor que podemos meter Es esto de aquí Y es más Si yo esto He pensado incluso Incluso en venderme a este Para poner Dos veces esto, ¿vale? Pero bueno De todas maneras da igual Sí que hace algo de daño Mi arquera Lo que pasa es que ahora él Va a tirar La ulti antes que yo Yo no sé si muere el antes Sí, si muere el antes Vale Entonces la primera ronda La ganamos nosotros Por lo que he dicho, ¿vale? Por la reina O sea, por mi arquera Porque mi arquera Le va a pegar a su reina arquera Entonces eso está Pues bastante bien Después Creo que mejorar la arquera Está bastante bien Creo que podemos utilizar Esto aquí Y esto aquí Unas malas Para probar Más que nada Duplicar esto ¿Vale? Además en este caso Vamos a esquivar Los dos Hemos esquivado los dos Bowlers Con lo cual es un buenísimo Y aparte tenemos ahí Los dos arqueros mágicos Pegando Mi arquera y mi reina arquera También están pegando por atrás Con lo cual Esto es también Ronda para nosotros Y vamos 2-0 ganando Vale, pues bastante bien La verdad No te voy a engañar Ahora me ponen La baldosa delante Así que ahora Vamos a duplicar Otra cosa Vamos a duplicar En este caso El esqueleto gigante Si lo tenéis En primera línea Lo más sensato Es duplicar esto ¿Vale? Y si puedo encontrar Bueno, el guardia aquí No me hace tanta falta Yo creo que me hace más falta Esto y esto y esto así Que cualquier otra cosa La verdad A ver si no me acierta Vale Lo que yo quería es que no me acertara El duende con lanza Ni su Bowler Que ahora es que si lo dé Porque ya Ha hecho daño Ya puede Mi reina arquera pegar Y yo creo que esta La debería de ganar ¿No? Pues sí La ganamos Y sería un 3-0 Bastante rapidito Primera partida Para 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 ver un poco el mazo Y funciona bien A ver, sí que es verdad Que el rival Pues no ha dado Ni un Bowler Ha dado uno Y el duende con lanza El que ha dado Ha sido para mi Para mi esqueleto gigante Entonces eso No es muy bueno para él Pero de todas maneras Para una primera partida Está bastante bien Vamos a jugar de todas maneras Otra partida A ver si nos sale también Contra la vampira Para ver que puedo hacer Con este mazo ¿No? Así que vamos a ver Que nos sale Vale Pues encontramos Una partida nueva Contra Furia Wow Vale Y también tiene La vampira Que novedad ¿No? Eh Me gustaría Me gustaría esto Y bueno Así no está tan mal En realidad Si no me da algo Si no me da nada aquí Vale Tiene Tiene arquera He perdido la ronda O sea Yo las cosas Que os digo Os las digo por algo ¿Vale? En plan Que si tiene arquera Pierdo ¿Sabes? Si tiene arquera He perdido Porque lo he puesto atrás Y me ha Me ha tarjeteado la arquera Pues nada He perdido Es así ¿Vale? Si tienes arquera Vas a ganar La primera ronda Casi seguro Contra la reina arquera Si tú tienes a la A la vampira ¿Vale? O sea Es counter Que no No puedo hacer nada A no ser que haya puesto esto aquí Esto aquí delante Y me hubiera Imaginado que ¿Sabes? Pero si no Lo más normal es que mueras Es más Lo más normal Es que muera No ser que yo haga así Y que decida ya Parar de morir Si hago así Y hago así Bueno así Se va a mover el guardia para acá Porque soy un poco idiota Pero de todas maneras La arquera creo que va a seguir Focuseándolo Ah bueno Focuseaba al Me vale también ¿Vale? Mientras que mi Mi reina arquera viva Hombre Está feo que Que tenga que suicidar A un A un pobre arquero mágico Pero mira Se ha suicidado por una buena causa ¿Vale? Hemos ganado la ronda Así que está bien Es que ya digo Prefiero que se muera un arquero mágico A que no se muera mi reina arquera Porque por mucho que me da El arquero mágico La reina arquera es Infinitamente mejor Eso también está bastante bien Si puedo Echar para atrás A su A su de este Que yo creo que Dejando aquí el bowler Creo que lo puedo hacer Voy a cambiar Esto de sitio Voy a utilizar ahora sí La estrategia de La estrategia de colocar aquí La guardia Y aparte Voy a poner a la arquera aquí Dale Por el bowler me ha dado A ver si esto avanza Sí, sí que puedo avanzar Al menos a esto le da A esta también le va a dar Me vale Ha muerto Ha muerto la vampira Y a ver si mi reina hace cosas Dios Aquí no ha hecho nada De nada De nada Aquí no ha hecho absolutamente nada Es que los magos eléctricos Están rotos Los magos eléctricos Están totalmente Rotos Y la cosa es poner el bowler aquí Si yo ahora cambio esto aquí Si yo ahora cambio esto aquí Y cambio esto aquí A ver Podría poner A ver A ver Puedo dejarlo así Puedo poner esto así Puedo poner esto así Y rezar Todo lo que sepamos Yo creo que esta no es mala Vale No va a dar ni su bowler Ni su Ni su duende Ni su duende con lanza Yo voy a pegar Vale Yo pego 5 Me cargo a su vampira Por favor Hacer cosas Y yo diría que esto tiene que estar ganado ¿No? En principio Tengo más tropas Si Vale 2 a 2 Está la cosa Está la cosa apretada Si lo jugamos bien Lo ganamos Pero hay que jugarlo bien Si no lo jugamos bien Puede ser que nos vayamos A la shit A ver No sé si Es que tampoco es que me guste mucho Esa mejora del mago Del arquero mágico La verdad Esto es un poco arriesgado Pero se puede hacer Y yo lo voy a dejar así Espero que no ponga un bowler aquí Si no me lo pone He ganado Vale No me la he puesto Esquivo esto también Mi bomba Va a explotar bastante bien Mirad mi mago O sea Mi arquero mágico Ha cogido un ángulo De repente Buenísimo Para poder pegar Así que perfecto Y esto es Una remontada Con el mazo De la reina arquera Si señor Ya digo que Como expliqué en su día En el mazo que traje De la reina arquera Normalmente Cuanto más rondas pasen Suele ser este mazo mejor ¿Vale? Entonces pues claro Ha llegado la quinta ronda Y hemos posicionado Las cosas bien Y mi arquero mágico Ha hecho bastantes cosas La verdad No te voy a engañar Vamos a jugar La última partida A ver que tal ¿Vale? Vale Pues volvemos a encontrar Partida Rob Perfecto Estupendo Rob Con otra vampira Así que Me gustaría El señor bombas Que no me va a aparecer Así que si no me aparece Pues lo voy a dejar así A ver que tal Yo que sé A ver si no me da nada De... Vale Digo a ver si no me da nada De ningún duende Ningún bowler Ni algo así Por el estilo Me pueda hacer Pupa Eh... Con el... Bueno Iba a decir Con el... Con el mago de... De rayos Puedo aguantar un poco Pero... Que va Me lo he explicado Y no... Y no puedo aguantarlo Vale Eh... No puedo aguantar eso Pero... Es que lo que necesito Ahora mismo Mira esto Te lo puedo comprar Vale Pero lo que quiero Es esto Joder Esto y esto Lo puedo poner aquí Lo puedo poner aquí Puedo poner el bowler Aquí va a defender Y puedo poner esto aquí Y yo creo que así No está ni mal Es una buena formación En general Con la... Con la reina arquera Además muy buena Porque al mago eléctrico Lo mando para atrás Le quito vida Lo estuneo Va a tardar un poco más En tirar la ulti Y a la vampira Nos la podemos cargar fácilmente Nada más que quedan Dos tropas Y quedan O sea Y de las mías quedan cuatro Ahora tres Pero da igual Vale Uno, uno Ojo Porque hay cosas aquí Vale A partir de aquí Ya empezamos a tener cosas Con este mazo Así que esto Lo puedo aumentar Para pillar Sobre todo al mago eléctrico Lo está poniendo muy delante Entonces Si tú me pones algo Aquí pues Yo que te voy a coger Pues te voy a coger Y te voy a decir Ah vale Perfecto Y Te vas a morir Vale A ver así que tal Vale Su bowler Es como si lo hubiera fallado Porque le ha dado Le ha dado bien a mi guardia Para Para dejarlo atrás Ahí eso explota Perfecto Mi reina arquera Va O sea Mi reina arquera va a pegar Ahora sigue pegando tres Sí, sigue pegando tres Yo diría que esta partida Está ganada A ver si mi bowler Vale O sea Esta ronda está ganada Esta partida Ya Vale Claro Aquí si me tira el bowler Es perfecto Porque me va a dar este Me va a retrasar Y lo que voy a hacer Es que tengas posibilidad De que su vampira Se te transporte aquí Vale Aquí me da igual Que me dé En este caso Me daba igual Que me diera La cosa era Que no me diera aquí Y no lo ha hecho Lo va a cambiar Seguramente lo cambie Y yo también lo voy a cambiar Creo que esto es buena opción Tenerlo Y Lo voy a dejar así La verdad Vale Esto Esto da miedo Ese Ese mago eléctrico Da miedo Hay que matarlo 100% Si no me va a hacer La vida imposible Está todo excepto El mago eléctrico Ojo porque ese mago eléctrico No la puede jugar Es más Hemos perdido Hemos perdido la ronda Cuando he visto Ese mago eléctrico Al 3 Y no le he dado Y no le he dado nada Con ese mago eléctrico Al 3 Lo más recomendable Si tienes el mago eléctrico Es tenerlo tú también Al mínimo Al 2 Para intentar Contrarrestarlo Y si tienes esto Pues poner esto de aquí Vale Intentar pillarlo En la misma zona Que tú creas Que lo vaya a ponerlo Si lo va a poner aquí Pues poner Este En la misma línea Donde lo vaya a colocar Para ver que tal Prefiero Bueno pues nada Y va a preferir La reina arquera O la arquera pequeña Vale con esto no es ni tan malo Estuneo Bastante A bastantes mini Esto va a explotar Y le va a dar a todo el mundo Mi reina arquera Va a empezar a hacer cosas Y yo diría que Esto está ganado Si yo pierdo Si el mago eléctrico Si el mago eléctrico gana A todo esto Le ha ido un nerfeo Ya Pero es imposible Le estaba cayendo una roca Una flecha Una flecha encantada La flecha de la reina De la reina arquera Una partida justa Pero yo creo Pasé la última Ha estado bastante bien Vale En general mazo Bastante guay La verdad Está bastante guay Y es una buena opción Cambiarlo por el mago eléctrico Sigo pensando que el mago eléctrico Es mejor Pero Esto no va mal Y además Es una buena unidad Por si la quieres duplicar Vale Es muy parecido a lo que Sucede con la Con la arquerita Pero Por lo general Está bastante bien Y esto sería todo Por mi parte Espero que os haya Encantado el vídeo Si es así Pues ya sabéis Dale like Suscribiros Y compartidlo con todo el mundo Yo creo que ha sido partida Que han estado bastante bien Y el análisis de la partida También Yo creo que ha estado bastante guay Lo dicho Yo espero que os haya gustado Decidme en los comentarios Que os parece Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós